La señora Corpeño miente. Así reaccionó el alcalde de San Salvador ante la denuncia interpuesta en su contra por parte de la concejal Carolina Corpeño. Las expresiones de violencia del alcalde son sistemáticas y reiteradas. No son de ahora, sino que vienen desde hace bastante tiempo. El alcalde viene ejerciendo una violencia psicológica, moral, en contra de mi persona y de mi familia, inclusive. El EDIL aseguró que se trata de una jugada política que involucra a otros actores. La concejal Corpeño intentó explicar las acciones que ella considera en contra de la mujer. Me agredía verbalmente en los consejos municipales, por lo tanto he pedido que se soliciten las grabaciones del consejo municipal para escuchar las agresiones del alcalde hacia mi persona. En lugar de darles mi versión y ponerme a discutir con ella, prefiero darles la grabación total y sin editar de toda la sesión del consejo municipal, para que ustedes puedan ver el tema grave que se estaba tratando, si es un tema de violencia contra la mujer. La concejal insistió que aportará todas las pruebas necesarias para que la Fiscalía pueda judicializar el caso. Pero también el alcalde de San Salvador reiteró a los medios de comunicación estar dispuestos a acudir a la Fiscalía y presentar las pruebas de descargo a su favor. Después del tercer día de bloqueo que mantienen los sindicalistas de ASTRAM, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, insiste en que todo se trata de un juego sucio de sus contendientes y exige que no afecten más a la población capitalina y que permitan salir a trabajar a los camiones recolectores de basura. Nada ni nadie nos va a detener y mucho menos nos va a distraer de lo más importante, que es estar al lado de la ciudadanía, apoyando a los más vulnerables, a los más necesitados, como lo hemos hecho desde el principio de nuestra gestión, pero especialmente durante la pandemia. ¡Queremos trabajar como dinero! Mientras todo esto sucede, un grupo de empleados de desechos sólidos piden a los sindicalistas permitirles trabajar. Allá abajo hay gente que está defendiendo intereses mezquinos que nada que ver con lo que es el verdadero trabajo de la municipalidad y ellos están ahí haciendo presente, verdad, a manera de bloquear lo que es el trabajo que nosotros realizamos desde tempranas horas. Pero los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de San Salvador ASTRAM insisten en que ellos no abandonarán su lucha hasta que el Edil Capitalino pague sus aportes a los bancos y financieras. Es por eso que nosotros los vamos a mantener en esta suspensión de labores de brazos caídos, en el cual solicitamos al señor alcalde municipal que ponga la mano en su conciencia, que piense con el corazón, el cual los está dejando afectados, que los van a embargar nuestros pequeños inmuebles que a puro esfuerzo nos ha costado a nosotros de ir pagando. Las autoridades municipales esperan que un juzgado ambiental solucione este conflicto y así evitar daños ambientales y de salud. El doctor Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz, una esperanza de vida. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz